En cuanto al transporte público, nos indica que las restricciones siguen siendo las mismas que cuando inició la pandemia, que es el uso de cubrebocas obligatorio, que haga uso de transporte público, llámese urbano, que es el de ruta que comúnmente conocemos, el de taxi, el de sitio, el libre, el de transporte personal, deben de usar el cubrebocas a la borda y adentro de la unidad, que esto es muy importante, recordarle a la ciudadanía que deben de permanecer con el cubrebocas a bordo de la unidad. Esto es indispensable, yo creo que a estas alturas ya estamos conscientes de que nos tenemos que estar cuidando y es muy difícil también de repente para el operador, que si bien al operador lo podemos sancionar, estarle diciendo a todos los pasajeros que no se quiten el cubrebocas. Yo creo que esto es cuestión de cada quien, de cuidarse, yo creo que ya entendemos muy bien que seguimos en peligro, la pandemia sigue, si bien estamos en fase 2 y el transporte está considerado como establecimiento seguro, bueno, yo creo que ha sido gracias a todas las medidas que se implementaron cuando inició la pandemia, que es el uso del cubrebocas, el sigue restringido, no debe de haber más del 50% de los pasajeros a bordo de las unidades, llámese los de ruta, los taxis nada más dos pasajeros, el que se estén sanitizando las unidades, el que vayan con las ventanas abiertas, el que no se sienten juntos, todas estas cuestiones, el que repetirle a la ciudadanía, que si es posible que entre menos contacto tengan con el operador es mejor, que lleven el monto total de su pasaje listo para que el operador lo reciba e inmediatamente aborde, todas estas cuestiones las seguimos reforzando, la delegación sigue trabajando, son las indicaciones que nos dio la subsidiaria de transporte. ¡Gracias!